Hoy estamos trabajando sobre una contención social muy fuerte. Yo creo que el comercio hoy está viviendo un momento complejo. Seguramente evaluaremos algunas medidas, concretamente nos debemos una reunión para ver cómo vamos a afrontar el año. Los precios, estamos hablando por ejemplo de los servicios públicos, va a recaer sobre los comerciantes. Me parece que hoy justamente van a tener una incidencia a través de los aumentos de la energía, estando a nivel nacional y del gas. El gas quizás es más estacional, pero bueno, la energía es algo que es complejo. Nosotros pedimos, y obviamente yo hice las adecuaciones y los aumentos en su momento, pero hoy no está el comerciante, ni siquiera el comerciante, ni el fubilado, ni el docente, de afrontar otra suba más en una factura de energía. Así que son temas complejos, hay que ser muy medidos en este momento y hay que ver cuál es la salida, porque va a venir un año difícil y realmente tenemos que estar todos juntos trabajando en eso.